Cumpliendo su objetivo como líder en red de apoyo y acompañamiento a mujeres en condición de vulnerabilidad, la gestora social departamental en su visita a Barranca Bermeja se reunió con mujeres de la región, con quienes compartió su mañana en una actividad con grandes enseñanzas. Sí, feliz de estar hoy visitando Barranca Bermeja. Hemos traído nuestra estrategia de acción unificada a este municipio, donde queremos hacer unas actividades específicas con mujeres, empoderarlas, fortalecerlas. Hablamos también de lactatón, entonces traemos temas muy específicos desde la Secretaría de Mujer, de Desarrollo Social, en una actividad diferente, entretenida, capacitándolas, pero sobre todo pasando una jornada entretenida y muy, muy llena de conocimientos. Querernos, empoderarnos, hacernos respetar desde nosotras mismas, querer a los demás, y como nos decía uno de los coach, perdonar, perdonar, abrazarnos, amarnos, porque desde el amor propio podemos transmitir amor a la comunidad. Como primera dama del departamento estamos trabajando, no solamente por las mujeres, por toda la población vulnerable, los niños, los abuelitos, y bueno, un abrazo de solidaridad con la mujer, empoderarla, que nos respeten, tenernos cariño, tener equidad de género, también es muy importante para nosotros desde la gestión. Esta actividad estuvo acompañada por la gestora social de Barranca Bermeja, Laura Cristina Ahumada, quien recibió a la gestora departamental, Victoria Casayas, en su misión de llegar a mujeres que requieren de apoyo y direccionamiento en diversas situaciones en las que se necesita ayuda profesional. Que aquí estamos, que no están solas, que acá las estamos escuchando, también invitándolas a la Casa Matriz, la Casa Matriz nos encontramos en este momento ofreciendo cursos, ofreciendo ayuda, hay también ayuda psicosocial, hay ayuda también jurídica para todas las mujeres, y decirles que acá estamos para acompañarlas, para escucharlas y para guiarlas en todos sus procesos. Charlas de autoestima, perdón, fortalecimiento de amor propio, espacios formativos como la importancia de la lactancia materna, entre otros temas de interés, acompañaron la jornada en la que la primera dama del departamento y la gestora social de Barranca Bermeja estuvieron juntas en la Casa Matriz del Puerto Petrolero.